Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. A fines de enero, en San Luis y La Pampa, el maíz, maní, sorgo y girasol ingresaban en su periodo crítico, mientras que la soja estaba en floración. Sin embargo, y de acuerdo al reporte de colaboradores Día, los cultivos comenzaron a evidenciar estrés hídrico y térmico por altas temperaturas. Además, en ambas provincias se estimó el porcentaje de área afectada por tormentas en cada cultivo. En San Luis, la superficie de maíz y soja se vio afectada en un 30%, mientras que la de girasol en un 36%. En La Pampa, los lotes sufrieron daños menores al 10% del área sembrada. En Córdoba, en los primeros días de febrero, todos los cultivos sufrieron un marcado estrés hídrico por falta de agua y térmico por elevadas temperaturas. Pero en la última semana, se dio el ingreso de aire frío, generando tormentas en intensidad moderada a fuerte, dejando aportes pluviométricos importantes para los cultivos estivales. Los mayores acumulados, que fueron registrados por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, fueron de 229 milímetros en Villa San Esteban y de 205 milímetros en San Antonio de Litín, ambas localidades ubicadas en el departamento de San Justo. Estos acumulados aliviaron el estrés de los cultivos y fueron oportunos principalmente para la soja temprana, el maíz tardío, el sorgo y el maní, ya que se encuentran en su etapa crítica para la definición de rendimientos. En cuanto al pronóstico para los próximos días, se espera un tiempo bueno y seco, con un aumento progresivo de la temperatura, para luego llegar a un frente frío con intensidad débil que puede venir acompañado de lluvias aisladas en el centro del país. Para más información les invitamos a acceder a nuestra página web www.bscba.org.ar. Muchas gracias.